y qué pasa runys bienvenidos una vez más aquí a runy play y vamos a jugar a rocket league a ver qué tal se da hoy el gameplay espero que bien y a ver qué tal ahí está hoy esta partida no me gusta nada pero bueno no importa vamos allá o vaya las tengo 260 madre me ha sido aquí en jueves día wow madre mía fatal madre 228 me habito habito como se ha visto en la en el gameplay vamos a un poco lo habría parado pero qué va valentísimo madre mía yo tío va a faltar si no se puede jugar normalmente no sólo tener la verdad es rarísimo y al partido perdiendo y con el las que tengo se pone complicado pero bueno o joder cómo se ve tío que mierda de conexión coge el nitro y sale a los 10 segundos pero bueno hay que intentar el hombre o parado nada que bien sacada ahí cuando no pueda a la banda vamos hostia tío nada el lag no se va 258 venga tú ya tú ya bueno vamos mía gol vamos 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 hostia gol que ha pasado ahí que ha pasado ahí tío dios a ver 1 2 3 4 5 6 dios qué suerte por favor pero vamos ahí está con un lag de la hostia primer gol 11 12 12 en la jugada del saque después de mi gol se vuelven a poner por delante más he caído justo encima de la pelota niñetera madre venga tú ya tú ya se ha quedado parado tío aprovechando hostia vamos te la centro de la centro de la centro de la centro de la centro vamos tuya buena 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 vamos vamos hostia que paradón llevan ya unas cuantas vamos vamos y sí 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 golazo golazo vamos hostia vamos ahí ahí saltando dos veces boom a toquecito sutil vamos 2-2 como de momento ya partidazo o sea con el la que tengo mercado goles éxito total la mía bien vamos te la centro de la centro compite la centro y marcando un partidazo joder se la come se la come mal mal nada dios no se ve hostia vaya tirones venga 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 hay a la me la llevo expectations y ahí hay a centro, bueno tío vamos me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo el tono de allí qué mal, qué mal se ve a donde me ha mandado me la llevo... aura Venga, me la llevo Vamos, centramos ¡Se la come, se la come, se la come! ¡Vamos, tercero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tercero! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Uf! Sí, la repetición sí se ve bien, pero cuando está jugando No Marco y hasta que nota el balón en el fondo En el fondo no me lo dan como gol Ojo, me pongo en la portería Nada, 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 nada Salvada, vamos, tuya Ahí está, ahí está, la llevo yo La llevo yo y marco el cuarto gol El cuarto gol Esa sí se iba afuera, yo creo Esa sí se iba afuera, a ver A ver, a ver, a ver Sí, se iba afuera clarísima O sea, menos mal que he ido yo ¿Qué dices? Por gracia, ya está, hombre Venga, vamos Cuatro goles con lag, tío Ahí está, qué partidazo Hay partidos que lo dan por perdido Puede ser a uno, la verdad Porque, vamos, se ponen por delante Con el lag que tengo, imposible El quinto, ahí está De espalda 960 puntos Vamos Ahí está Vamos, vamos, vamos 5-2 Joder, que tenga la todos los partidos ¿Por qué no vea? Ay, se había quedado parado No me he dado cuenta Vamos, saco Uf La ha sacado él Muchas gracias Llegué justito Llegué justito Vamos, qué buena esa gol Esa gol, eso gol Oh Tío, se la salvan toda a él Nada, a mí también Podría haber sido el sexto Pero no Por poquito Queda en 45 segundos Ahí está Ya la renta es bastante grande Como para estar tranquilo Pero bueno, si puedo marcar un gol o más Se marca Vamos Venga, tuya, tuya, tuya Claro Nada mía Ahí está Con el culillo Despejamos Buenísima esa Qué buena, vamos Te la centro y la metes Te la centro y la metes No Buenísima Buenísima No, tío Era el sexto Y la metes Era el sexto Y se va Rafa Se va Joder, tío Cinco goles Y una asistencia Partidazo Pero, o sea Alucinante Alucinante De verdad Joder Y nada Cuanto toque el suelo Ahí está Se acabó Partidazo Claro que sí Está 1170 puntos Siete tiros Una asistencia Una salvada Cinco goles No puede salir más O sea Madre mía 260 Todo el partido De la Pues nada Si os ha gustado Dejar un like Que se lo merece el vídeo Tío Y suscribiros También se lo merece Y pues nada Nos vemos mañana En nuevo gameplay Que ya sabéis Que subo uno cada día Así que Adiós Runis